Auspicia el siguiente programa Grúas, Torre, Neuquén 907, Bernal Algabo, Estados Unidos 5133, Tortuguitas Teléfono 03327442-900 Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Humberto Primo 1865, Capital Federal Teléfono 42378281 Gestión Logística SBSRL Desarrollando soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes Del CASE 2879, Ricardo Rojas, Tigre Ruta Panamericana, kilómetro 37,7 Benavides Antonio Lavoicer 3925, Otto Krauss, Malvinas Argentinas Teléfono 5431-5772 E-mail sandra.baz.gestionlogisticasb.com.ar www.gestionlogisticasb.com.ar Centro de Medicina Estética y Antienvejecimiento Doctora Verónica Pais Calle 61, número 1159, La Plata Teléfono 0221-451-8442 ESA Logística Grado Cero Transporte de Mercadería Refrigerada y Congelada Dos empresas al servicio del cliente Montiagudo 630, Capital Federal Teléfono 4911-1642 www.esalogistica.com.ar www.gradocero.com.ar Laboratorio Dr. Enrique Yovine, Sociedad Anónima Gurruchaga 1124, Capital Federal Teléfono 4773-0644 Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175, Capital Federal Teléfono 5168-3239 Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175, Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800-222-6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372, Capital Federal Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201 www.fundacioncad.org.ar CIEP SRL Internación Domiciliaria Roque Sáenz Peña 547, Piso 1, Capital Federal Teléfonos 4342-1392 y 4331-1551 www.ciepsrl.com.ar ACIPROF, Seguridad Privada Arregui 6253, Capital Federal Teléfono 4641-4838 Centro Quinésico Nuestra Señora de Guadalupe Ramón Carrillo 2559, San Martín Teléfono 4755-4614 www.centro-mediokinesico.com.ar Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Les agradezco que nos acompañen como lo hacen todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal La primera empresa que veremos a continuación, Uniglobe SRL Agente de carga, ofrece la más amplia experiencia sumada a una atención personalizada que lo distingue Una trayectoria que se basa en ofrecer las mejores soluciones que impulsan a sus clientes a obtener el mejor desarrollo y la mayor rentabilidad Nos encontramos en Uniglobe SRL Vamos a hablar con su titular, el señor Daniel Escotegui Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Agentes de carga internacional Sí, forwarder Forwarder ¿Desde qué año, Daniel? Y estamos, como con Uniglobe, estamos desde el 2007 En el 2007 estamos funcionando, una palabra, Cargo Miguel, ¿verdad? Uniglobe es... Como una empresa... Claro, como un hijo Sí, como un hijo ¿Venías con experiencia anterior, Daniel? Sí, 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 he trabajado en el rubro, ya estoy hace 15 años Y anteriormente estuve en Aerolíneas Argentinas Sí Como despachante de carga Y, bueno, siempre relacionado al tema carga Sí Cuando vos comenzaste en el 2007, comenzando con este emprendimiento, ¿no? Que muchas veces es lo más costoso cuando pensamos en algo propio Sí Y en independizarnos ¿Era un año propicio para todo lo que es comercio exterior? Sí, era ideal El trabajo... En realidad teníamos muchísimo trabajo Porque fue el cambio de lo que era Que la gente dejaba de trabajar con las navieras Y empezaba a trabajar con los forwarder Para, como quien dice, tener soluciones que la naviera no daba ¿Cuál es la diferencia entre una naviera y un forwarder? Y que una naviera te tenés que mover vos como cliente Con un forwarder, realmente el que se mueve es el forwarder Y el que es el nexo entre la naviera y el cliente Es decir, que la gestión en una naviera de repente lo tenés que hacer vos mismo Claro, la tenemos que hacer nosotros La tenemos que hacer nosotros Y cuando hablamos de una empresa que quiere contratar un forwarder Quiere que tenga un... tener un servicio integral Y en una palabra, sí, vos tenés soluciones Por ejemplo, las navieras seguros internacionales no te dan Si el forwarder, asesoramiento Es muy raro que una naviera te dé asesoramiento El forwarder, como tiene que hacer un trabajo más de hormiga Es como que ayuda mucho más al cliente Y el trato es totalmente distinto al de la naviera Acá es personalizado Claro, muy personal Y tenés que ganarte un cliente Y lo tenés que ganar, sí, siempre Cuando vos empezaste, Daniel, tus primeros clientes ¿Qué ofreciste? ¿Cómo fue todo? Mi primer cliente fue, que hoy gracias a Dios es un amigo Fue Horacio Giavere, que es despachante de Adobana Y fue mi primer cliente Mi segundo cliente fue Ricardo Baglio Que hoy realmente siguen siendo clientes y amigos Y les bebo muchísimo porque son ellos los clientes que me han apuntalado Me han ayudado muchísimo, siempre apostaron por mí Sabiendo que no tenía experiencia en esto Y hoy en la actualidad siguen siendo clientes míos Depositaron la confianza Sí, absolutamente ¿Qué hay que hacer para mantener un cliente tanto tiempo? ¿Cuál fue tu base para todo esto? Mi base personal, la humildad Mi base personal siempre fue la humildad Y más allá de todo, de preocuparme Yo tengo muchísimas voluntades en una palabra Y fue el brindarme y el estar atento todo el tiempo a ellos como clientes Claro, que esto es lo importante Porque yo siempre digo, bueno, la trayectoria la dan un montón de cosas Esto que decís, la humildad, la confianza, el compromiso La respuesta en tiempo y forma Sí, eso es fundamental Hoy a un cliente y más a un cliente grande Lo fundamental es siempre tener la respuesta En forma prácticamente automática Una respuesta no podés esperar o esperarme que después te contesto No, 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 tiene que ser automático Igual que el llamado telefónico Vos llamás hoy a una empresa grande Podemos nombrar miles Pero tenés que marcar el 1 Tenés que marcar el 2 Tenés que marcar el 3 Vas por el 300 Disquitos Vas por el 300 y seguís marcando Bueno, no, acá no Acá mis clientes tienen mi celular Y en muchos casos tienen hasta mi teléfono particular Daniel, ¿qué ofrecías en un principio? ¿Y cómo estos servicios fueron creciendo? ¿Si porque el cliente te pidió por la necesidad? ¿O a vos se te ocurrió que podías implementar otro tipo de posibilidades? Bueno, nosotros como arrancamos siendo netamente agentes de carga forwarder Ese fue nuestro principio y nuestra base Cuando el trabajo ha empezado a disminuir de alguna manera Se ha empezado a brindar otros servicios Como logística nacional Despachos de aduana Y todo lo que era asesoramiento con respecto a comercio exterior Porque al estar en este trabajo Sabemos muy bien cómo es O cómo es una operación de comercio exterior para cualquier empresa Hay muchas pymes Realmente, un IGLOB Llegar a la FOR O llegar a FIAT O llegar a Volkswagen Es muy difícil Bueno, ¿cómo compensamos eso? Tratando de agarrar clientes desde cero Asesorarlos A ayudarlos A no ayudarlos O con lo que es Vamos a decir Las inscripciones en aduana Para poder exportar Todo lo que el cliente no sabe Todo lo que el cliente no sabe Incluso tiene muchos fantasmas con respecto a ese tema Porque dice Quiero importar o exportar Y dice No, no voy a poder Porque Y a lo mejor ustedes les resuelven un montón de cosas Nosotros hemos ayudado a muchísimos clientes Que tenemos hoy en la actualidad Hacer su primera importación O su primera exportación Porque para cualquiera de las dos Es compleja Por eso es que siempre digo O cada vez que algún chico me pregunta O que hablo con alguien Cuando me dice Que puedo estudiar Y yo le digo Comercio exterior Ajá Que la carrera de comercio exterior Es extremadamente buena Ahora Daniel Por otro lado Me hablabas en un principio Bueno, no No puedo con un Fiat No puedo con un Ford Pero en definitiva Las reglas Las ponen ellos Y cuando uno no es una empresa Demasiado grande A veces se complica Con tantas exigencias Se complica Y mucho Porque realmente Es por eso que te digo Llegar a un cliente grande En realidad No es tan fácil No solamente porque no tenés llegada O porque no te dan la cabida Como para que vos seas proveedor de ellos Sino que después Realmente con los requisitos Y con la cantidad de cosas Que ellos necesitan Uno no las puede brindar Por ese motivo Es que siempre digo No tenemos a la Ford Y bueno Busquemos a una PyME Que realmente nos puede dar Mucho trabajo Y realmente Con menos exigencia O con lo mismo que un Iglog Que el teléfono sea directo Claro Y con esta posibilidad De tener en diferentes lugares La estructura Porque muchas veces Un área Un rubro puede caer Y si uno tiene todo apostado En un solo lugar También es muy difícil Seguir adelante Sí Sí que es muy difícil Nosotros por ese motivo Es que hemos abierto el juego Nosotros de ser agentes De carga internacional Contando con agentes En distintas partes del mundo Y con la colaboración De distintos sectores Acá Por ejemplo Yo tengo un colega Martín Márquez Un amigo Que a mí me da Me ayuda muchísimo Sí Se vive muchísimo Y es un colega Y somos competencia Pero entre los dos Nos ayudamos mucho Realmente es una de las personas Que yo tengo también Mucho que agradecerle Porque constantemente Sé que cuento con él Sé que cuento con él Y es importante Sobre todo en esta vorágine Y en este mundo que vivimos Que no sabemos Quién está Ayudándote o no No, tal cual Por ese motivo Que te digo Nosotros hemos abierto el juego Y hicimos De ser agentes de carga Ahora brindamos un servicio De despacho de Habana De seguro internacional De logística nacional De almacenamiento de mercadería De distribución de esa mercadería Es como que realmente Hemos abierto un poquito más el juego Pero todo debido a que El comercio exterior Realmente En los últimos años Ha ido decayendo No solamente por competencia Sino porque bueno Sabemos que es de público Es de público conocimiento Las de Jai Realmente son complicadas Exactamente Bueno, de esto vamos a hablar Ahora en un ratito Pero yo por ejemplo Visito muchas pymes Donde se quejan Que no hay un lugar físico Para almacenaje No existe Es muy difícil Conseguir empresas Que tengan un lugar físico Y ustedes si ofrecen Esta posibilidad Nosotros ofrecemos Esa posibilidad Pero La ofrecemos Como quien dice Como valor agregado Ajá ¿Sí? Lo brindamos solamente A clientes específicos Que sabemos Que nos dan su trabajo Vos me das tu trabajo Nosotros te damos una mano O te ayudamos en esto Como para que vos Puedas crecer Porque a mi lo que me interesa Es que una pyme crezca Siendo yo su proveedor Totalmente De comercio exterior Claro En la medida que crezca Que crezca voy creciendo yo Claro Va creciendo mi trabajo también Pero O sea, digo Nosotros gracias a Dios La base que tenemos Es Ciertas empresas Que nos dan una base Como tenemos la base Para mantener la estructura Que no es grande Tenemos esa base Podemos darnos ciertos gustos Es decir, bueno, mirá Tenemos un cliente O una pyme Que está en Salta Sí Como fue el caso Hace un rato Que se fue el cliente Que está en Salta Y que tiene su mercadería en Salta Pero no tiene Quien se la distribuye acá Bueno, nosotros se la traemos Se la almacenamos Ajá Y se la distribuimos Y después lo que hacemos Es buscar un punto No No Como quien dice Hacernos rico con un cliente Sí Nosotros lo que queremos Es que ese cliente crezca Y nosotros Gracias a Dios Lo que nos destacamos Es que es boca a boca Ajá A mí me recomiendan a otro Ese otro habla del otro El otro Y así es como que Vamos más o menos Manteniéndonos En épocas difíciles Porque realmente Sería Claro, claro Sería bárbaro Que el trabajo Siga como por ejemplo Hace 4 o 5 años atrás Que realmente Nos manteníamos Con lo que era Netamente el comercio exterior Y hoy qué pasa Y hoy realmente Está complicado Por el tema de Bueno De giros de divisas De lo que es Las de Jai Las licencias Y todo eso va complicando Le van poniendo trabas A la gente Para que pueda importar Por eso Hoy El que tiene Exportaciones Más o menos Está Se puede arreglar Se la puede arreglar Pero el que no tiene exportaciones Que se dedica netamente O que se ha dedicado netamente A las importaciones Y hoy realmente Está complicado No permiten importar Un montón de productos Que no es de protección nacional Porque por ejemplo Aquí no se hacen Sí Este también es un tema Muy engorroso Para la gente Hablamos a veces De materias primas Donde empresas No pueden seguir adelante Porque en Argentina No se fabrican Y sin embargo Tienen este problema De no poder importar Sí Eso es real Y existe Y va a seguir existiendo Acá pasa por una cuestión Económica Yo tengo clientes Que hoy Están tirando una de Jai Por 50 mil 60 mil dólares Y no le sale Pero ese mismo cliente Tiene una de Jai Por 8 mil dólares Y le sale Por eso digo Es como que es un No sé Una frazada corta Sí, claro Claro Ni me está por los pies Ni me está por la cabeza ¿Hace falta Como cambiar La estructura De lo que es La importación En Argentina Como Organizarla Planificarla Como para que esto Tenga un cauce De crecimiento Que es lo que no nos está pasando hoy Y sí Sería lo ideal Porque realmente No entiendo No entiendo la política No entiendo la política Para mí la política Pasa por una cuestión O yo A mí en lo personal La veo cuando Yo tengo trabajo Porque sé que Que en una palabra El mejor reflejo Para ver cómo está Cómo está la situación Es ir al puerto Vos vas al puerto Y ves muchísimos movimientos Y todo está explotado En una palabra Está todo bien Segundo el puerto Lo cruzas caminando Desde acá hasta allá Sin que te choque un camión Eso ya es un problema Ahí tenés el termómetro De lo que nos está pasando Para mí Para mí Ese es el termómetro Para mí ahí está el termómetro ¿Y hoy pasa eso? Y hoy pasa eso Hoy pasa eso Sí Te digo de verdad Hoy Ahora en lo que va del 2015 Hay mucho más trabajo Que en el 2014 Pero ¿Y por qué te parece Que hay un aumento de trabajo? ¿Qué hubo de diferente? ¿Qué se cambió? No No cambió nada No cambió nada Pero sí Ya te digo Este año por ejemplo Están dando Más autorizaciones O más de Jai Están aceptando Más de Jai Por el solo hecho De que Son más chicas A lo mejor Es como que hay un tope Hay empresas Que tienen que exportar Por decirte Por año 500 mil dólares Y no los dejan Si esa empresa Por año Quiere exportar 100 mil Seguramente lo van a dejar Es como que Le van achicando La posibilidad De importar Lo que le hace falta Porque también Convencamos Que hubo mucho abuso Y que está el abuso Claro Bueno Pero acá Es como que no tenemos Un término medio En nuestro país Para arreglar las cosas Ese es el tema también Me da la impresión No, no Me da la impresión No, hoy no No tenemos un término No, hoy no tenemos un término Vos sabés que yo visito Muchas empresas de salud Que por ejemplo Tienen que Importar Ecógrafos Que no existen allá Que no hay una industria nacional Sí Y estamos hablando De la salud ¿No? O de materias primas Que son fundamentales Que son vitales Y no se permite la importación Y ese es un problema grave Es un problema grave Es un problema grave Porque yo estoy de acuerdo Como siempre digo Que el cigarrillo aumente Estoy de acuerdo Totalmente Que el vino aumente Estoy de acuerdo Sí Lo que no estoy de acuerdo Realmente cuando pasan cosas O son esenciales Como por ejemplo Un ecógrafo Que no se deja entrar Claro Realmente eso sí Me parece mal Me parece mal Y me preocupa también Porque realmente A la larga Lo van a necesitar eso Solo viene a ser interesado Claro Y realmente Que no lo tengamos Es un problema Es un problema grave Daniel Cuando una pyme Quiere importar O exportar Y a veces Dice Bueno no No me animo Porque esto para mí Es inalcanzable ¿Qué es lo que tiene Que tener en cuenta? ¿Qué es lo que vos Aconsejas o recomendás? Yo siempre recomiendo Que una operación De comercio exterior De cualquier tipo Ya sea una exportación O una importación Hay que analizarla Pero extremadamente bien Porque mucha gente cree Que importar algo de China Por ejemplo Siempre es rentable Y no siempre es rentable Hay que analizar todo Nosotros estamos hablando Que mucha gente cree Que una operación De comercio exterior Es barata Y no es barata Una operación De comercio exterior Vos tenés que tener en cuenta El valor de la mercadería Tenés que tener en cuenta Todo lo que es La parte operativa Y ingresarla al país Con sus Vamos a decir Con lo que hay que pagar De derechos A esa importación Y demás Porque puede dejar De ser competitivo Puede dejar de ser competitivo Muchísima gente Le ha pasado Muchísima gente Que trae un producto Creyendo Que porque lo paga barato Va a ser competitivo Va a llegar acá Y va a ser desastre Y realmente no es así Por eso Cada operación puntual Hay que analizarla bien Hay que analizarla muy bien Por eso es que es importante Cuando uno Toma los servicios De un forwarder ¿No? Sí De un forwarder O también puede ser Porque muchos despachantes También están haciendo Lo que hacemos nosotros Es brindar asesoramiento De ayudar al cliente A como quien dice Dejar todo claro Pero también hay empresas De comercio exterior Que se dedican A asesorar A asesorar A otras empresas Lo que yo siempre digo Es una cosa Nosotros En lo particular Ayudamos a todo el mundo Acá nosotros Hemos perdido muchísimo tiempo Con empresas Que no han progresado O que no han concretado Pero realmente Nosotros siempre Somos Más bien franco Yo prefiero decir No sirve O no conviene A que Realmente hacer a alguien Perder plata Porque estamos hablando De poca plata Que estás cuidando El capital de esa empresa En definitiva Sí Nosotros es como que Nosotros en ese sentido Siempre hacemos lo mismo Tratamos de brindarnos O de asesorar a la gente De la mejor manera Nunca hacerlo O nunca Siempre pensando De que a mí El cliente Que viene una sola vez En mi oficina No me sirve Y yo de la mejor manera Es cuidando En todo sentido Sus intereses Daniel Escostelli Gracias por habernos recibido Un placer En Uniglog SRL Sin ninguna duda Una empresa Que marca Esto que decías vos La atención personalizada Este trato con el cliente Es la ventaja De las pymes Las pymes Pueden brindar ese servicio Las multinacionales Desafortunadamente no Exactamente La multinacional Quiero creer No es por ir en contra A nadie Es muy raro Que se puedan poner La camiseta de alguien Yo me puedo poner La camiseta de quien quiera Seguro Gracias Daniel Buenas noches Buenas noches 710 Piso 3 Oficina F Capital Federal Teléfono 4328 8600 Corralón El Líder Avenida Avellaneda 5770 Virreyes San Fernando Teléfono 4714 1079 APUBA Asociación del Personal No Docente De la Universidad De Buenos Aires Ayacucho 1726 Capital Federal Acúbat Sociedad Anónima Avenida Directorio 3798 Capital Federal Teléfono 4713 3107 Asociación Judicial Bonaerense Departamental Quilmes Almirante Brown 147 Quilmes Teléfono 4257 7928 Fander Laboratorio Especialidades Veterinarias Calle 14 Número 2041 La Plata Teléfono 0221 453 6619 Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima Viejo Bueno 745 Bernal Oeste Teléfono 4252 6952 Algabo Estados Unidos 5133 Tortuguitas Teléfono 03327 442 900 Música 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 Música